A ver las manitas de ustedes, vamos a hacer una fiesta Chiflido de los troperos, del viento apadrinador Compaña del que anda solo, de a rato hasta soy cantó Yo le hago a las dos hileras, rogau, pero bien rogau, como el mejor Según como se presente, soy medio engualichador Yo soy el chamarritero, promesa y recordación Rescondo de los fogones, chamita en el corazón Yo soy el chamarritero Y disculpen, y Puerto Víboras en mi corazón ¡Viva Puerto Víboras! Muchas gracias, buenas noches, un placer de estar nuevamente con ustedes